El bosque seco en Zapotillo en el dos mil quince fue reconocido por la UNESCO como Reserva Mundial de Biósfera, pero esta distinción no solamente se queda allí. El bosque seco brinda la posibilidad de obtener materia prima como la miel. Norman Galvez se dedica a la producción con las abejas sin aguijón. Cómo la obtiene, él nos explica, la misma que es buscada y apetecida por propios y extraños. Se puede retirar esta caja que es la cámara de miel, se la retira y luego se abre la tapa protector acá arriba y se empieza la labor de cosecha. Pero esta materia prima, en este caso la cera que dejan las abejas, esta es utilizada para la elaboración de hermosas velas, la obtención del polen y la miel en distintas presentaciones. De ellos se encarga la asociación Polimiel, ubicado en el sector Las Cochas. Primero lo que es esta lámina, se recorta y se va... Ah, ya se la va enredando. Sí, se va a enredar. ¿Cómo queda? Sí. Idéntico, así mismo la... sale el molde, igual se pone la... se le conecta el cablecito desde abajo antes de enredar. Le ponen la abejita. Claro, y se hacen las abejitas, estas abejitas se las manda a procesar. Estas áreas, pues, además de eso, tienen las materias primas que ayudan, pues, también a fortalecer los emprendimientos locales. Otra de las actividades es la crianza y ordeño de chivas. Pudimos ayudar en esta labor, no es tan difícil, se pone atención y nos dejamos guiar. Pero de la leche, elabora los deliciosos bolos, el yogur, el queso y manjares que son comercializados. Cocinamos la leche de chivas, se fríe de ahí a los... los... el dulzango se llenamos. Y si usted es fanático de la cerveza, puede probar la cerveza artesanal, hecha a base de varios ingredientes. El principal, la miel de abeja. Son tres sabores muy exquisitos porque esta cerveza tiene cuerpo, tiene olor, tiene muy buen sabor. Y tiene, cada una tiene su estilo diferente. Estas son las maravillas del Bosque Seco, ubicado al sur del país, especialmente en el cantón Zapotillo de la provincia de Loja. Un paraíso lleno de bondades al alcance de todos. En Zapotillo, provincia de Loja, informó Marcela Constante.